Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía prevé que juez fije para febrero el juicio contra Añez por el caso golpe 2. El fiscal William Alav afirmó que el juez que se hará cargo del caso estaba con permiso y que ahora esperan que se fije fecha. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Fiscalía Departamental de La Paz informó este viernes que se prevé que el juez primero de anticorrupción fije para febrero la fecha de inicio del juicio contra la expresidenta Gianni Añez por el caso golpe de estado 2. Hace unos días el ministro de gobierno Eduardo del Castillo anunció que el proceso oral debía comenzar esta semana. Creemos que a partir de su reincorporación, él deba señalar la audiencia en los próximos días del mes de febrero, sostuvo el fiscal departamental William Alav. Indicó que después de cumplir una salida con permiso, el juez del Tribunal Primero Anticorrupción ya retornó a sus funciones, según ANF. La autoridad detalló que en el caso golpe de estado 2 las investigaciones están orientadas a los hechos sucedidos antes de la posesión de Añez. En este caso es acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. El Ministerio Público presentó la acusación formal, sin embargo, la defensa de la casmandataria afirmó que no había sido notificada con las acusaciones del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado. El 12 de enero el ministro de Castillo anunció que el juicio oral contra la expresidenta y los exjefes militares y policiales por el caso golpe de estado 2 iba a iniciarse esta semana, algo que no ocurrió. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Dice, miren qué pasó en Bolivia, miren lo que pasó con Janine. Yo estuve personalmente con ella, es una persona muy simpática. Miren, miren y piensen, no tiene alguna similitud con Brasil eso, porque se refería a la prisión de un diputado que está preso también por otros motivos, nada que ver con lo de Janine, por temas de corrupción. Entonces hace una referencia como que, mira lo que pasó allá y se vuelven, se vuelve Lula, se vuelve PT, mira lo que va a pasar. La democracia acá está en riesgo. Y eso todo en un contexto en que decía que las elecciones, que creen las elecciones limpias y el sistema electoral brasileño, que es del voto electrónico, que está ya comprobadísimo que funciona y que es totalmente seguro, no es seguro, porque lo que intenta Bolsonaro, como sabe que tiene muy pocas posibilidades de tener, ganar la reelección, sabe que su única, cuando leí la noticia me pareció como muy importante que conociéramos a este video, ¿no? Como la fuente del colega Darío Pignotti de Página 12, no sabía la fecha exacta, nombró una comunicación por el live, las lives semanales de Bolsonaro que hace todas las semanas, una transmisión por redes sociales, nombró que había algunos meses, imagínate que hace estas lives todas las semanas, ¿sí? Religiosamente todas las semanas. Entonces yo, tenemos que encontrar este video y empecé a buscarlo y estuve casi 20 horas buscándolo, escuchando todas sus lives, toda la sarta de locura que dice Bolsonaro y por fin logré encontrar la live del día 29 de julio de 2021, cuando Bolsonaro confiesa, así al pasar, que estuvo, que conoció personalmente a la presidenta de Factos de Niñares. 26 horas más o menos que estuve buscándolo. 26 horas de trabajo, Daniel, me dices, el video es de julio del 2021. Normalmente habla, como tú señalas, Bolsonaro allá tiene programas donde habla de varios temas referidos a la política económica, en fin, del Brasil, en fin, diferentes temas. Y es un trabajo minucioso que realizaste 26 horas buscando la parte donde habla. Esto significa que lo que vamos a escuchar en los siguientes minutos y lo vamos a compartir con la audiencia es un hecho comprobado, porque es una declaración que se ha extractado de, precisamente, un encuentro con la población, no sé cómo le llaman allá en el Brasil, este tipo de presentación que hace el presidente brasileño cada cierto tiempo. Nos puedes comentar esos detalles, cada cuánto habla y la fecha exacta de cuándo fue el video. Les llaman lives, que son transmisiones en vivo por sus redes sociales, que luego los medios de comunicación, amigos de Bolsonaro, lo transmiten, lo comentan, como lo propagan por todos sus medios también, los medios amigos de Bolsonaro. Son semanales, o sea, todos los días, los jueves, por lo general los jueves, si tienen algún problema de agenda, quizás no se hace el jueves, pero por lo general los jueves hace esta transmisión que es la live de Bolsonaro. En esas transmisiones ya escuchamos, tuvimos que escuchar una serie de locuras, como cuando dijo que la vacuna para la COVID-19 podría provocar, basado en una fake news que salió en Londres, que podría causar infección por HIV, una locura. Otras en que dice que no está en contra de la vacuna, pero no voy a vacunar a mi hija. Cosas de este tipo, ¿no? Son lives que duran, por lo general, entre una hora a una hora y media. Esa, especialmente la que nombra a Janine Áñez, duró más de dos horas la live y fue considerada por los medios de acá como una live bomba, porque fue una live en que Bolsonaro criticaba duramente al sistema electoral de Brasil, al presidente del Tribunal Superior Electoral, y durante todas esas dos horas de transmisión empezó a hablar sobre su contrincante Lula y decía, porque Lula apoyó, tenemos que ver a quién apoyó a Lula, que Lula apoyó a que volvieran los de Evo Morales a Bolivia, y ahí en un momento nombra a Chico. Bien, entonces el contexto en el que habla de que conoció y estuvo, se reunió con Janine Áñez, es el tema de democracia. ¿Cuánto tiempo habla de Bolivia o cuánto tiempo habla de Janine Áñez? ¿Tienes el tiempo exacto? Por favor, Daniel. Daniel hace dos referencias en esta live. La primera referencia que habla de Venezuela, mira cómo está Venezuela, que yo puedo recibir a los refugiados de Venezuela porque allá se vive un comunismo, y después habla, mira lo que pasa en Bolivia, que ahora volvieron los comunistas, y después, casi media hora después, vuelve a hablar sobre quién es Lula, quién apoya, miren a quién apoya Lula. Lula apoya a los dictadores de Venezuela, mira el apoyo que Lula dio al regreso de Evo Morales a Bolivia, y ahí habla de Janine Áñez en este momento. Llegó a Janine Áñez el FAB 001 hasta Manaos, hasta Brasilia, hasta San Pablo, donde se reunieron. Hay un montón de preguntas que están flotando en el aire. Pero me quedo en la parte, dice la expresidente de Bolivia, Janine Áñez, estuve con ella. O sea, quisiera que nos retratas, sí, por favor, Daniel. Esa parte es muy importante. Cuando él señala que estuvo con ella, ¿esa parte textual es tal y cual la dice en portugués? Exactamente. Estuve con ella personalmente, que estuve con ella personalmente, y es una persona muy simpática. Bien, ¿por qué te hago esta pregunta y la subrayo y la remarco? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.